...de Nato, de Inmovilí. Llegó al pináculo de la civilización en el 1000 a.C. y desde entonces fue sostenerse ahí más o menos y empezar a caer. En la Edad Media ya era una cosa deplorable. Cuando los grandes santos del siglo XIX, como Vivekananda, Ramakrishna y demás, llamaron la atención, se dieron cuenta que la India iba a desaparecer si seguía así. Porque las doctrinas religiosas no solo eran falsas, sino que estaban hechas para justificar atrocidades. Todavía hoy les digo, los fieles de la India tienen que prestarle dinero. Es el tiempo que se les paga a la iglesia, allá se paga como préstamo para pagar en una vida futura. Por lo tanto, además el fiel tiene que aguantar esa humillación de decir no, no, es solo un préstamo y me lo va a devolver. ¿Cómo me lo va a devolver? Porque en la vida futura ya voy a ser brahman, voy a ser sacerdote. Entonces es un compromiso social con el infierno. Eso a mí me parece indeseable. No hay nada más sano que la libertad aquí y ahora. Bueno, debido a esta situación, la iglesia cristiana, que al principio era reencarnatoria, bastante reencarnatoria, hizo un concilio en un momento y dijo no, esta doctrina no nos conviene, porque nos va a meter en busca y no se salió. Y se creó una doctrina más o menos un poquito más espiritual, que es la de la resurrección y el que tiene oídos, que oiga, que tiene ojos, que vea. Es decir, decía Jesús, es el guía ahora, la resurrección. Entonces, por lo menos una doctrina un poco más amplia, no tan materialista como la idea de que en cuerpo físico voy a volver a vivir en el universo físico. ¿Ves? Por lo menos esperan los cristianos ser ángeles a presencia de Dios, pero en un plano espiritual. Bueno, fíjense que según la antropología, esta doctrina del avatar, de hecho el mesianismo es una disciplina, una corriente antropológica muy poderosa en la antropología marxista. Yo lo estudié como disciplina, el mesianismo, el mesianismo, el mesianismo, se estudiaba un poquito totalmente laica. Y como una manifestación de movimientos sociales. Creo que es muy importante recuperar, quizás no tanto la visión laica, sino el estudio. Yo creo que si los niños aprendieron en las escuelas que además de Jesús, los existieron Moisés, Abraham, Noé, pero además Mahoma, todo esto nomás en el linaje bíblico, pero además otros tantos de linajes. Creo que disminuiría esa propensión instintiva que tiene un niño a seguir una determinada fe porque es la única que hay, porque no hay competencia. Creo que a la iglesia católica o a la iglesia cristiana, como todos, se le debería plantear un estudio por monopólico, prácticamente monopólico. ¿Ves? Es decir, uno no puede escoger libremente si no tiene que escoger. La mayoría de la gente no tiene, sobre todo hasta hace poco que no había internet. No tenía chance de escoger, no sabía de otras cosas. Sobre todo en comunidades aisladas y demás. Es una práctica monopólica, pero de lo más perjudicial. Creo que es muy preferible un monopolio material sobre un objeto, sobre un producto, que un monopolio espiritual, porque ese es el monopolio del alma. Bueno, entonces, según estos antropólogos, la doctrina del avatar fue una respuesta a ese fenómeno de la convivencia de diferentes religiones. ¿Cómo justificar que cada uno tenía su maestro? Y su fundador, bueno, pues pensando que todos estos fundadores en el fondo son el mismo y tienen el mismo espíritu. Y así surge la otra y la otra. Yo no creo en eso, pero para nada. De hecho, opino lo siguiente. El fenómeno avatarico, mesiánico, crítico, no tiene nada que ver con la religión. No es un fenómeno religioso. Es pre-religioso y se desarrolla por su propia causa. Y la religión es aprovechado ese fenómeno para justificarse. Así de simple. Eso lo empecé a ver el día que me pregunté, bueno, Buda nunca se dijo budista, Jesús no era cristiano. Entonces el objeto de Buda y de Jesús no era ser budista o cristiano, era otro. ¿Cuál era ese otro? Resulta que no tenían nada que ver con militar en una religión, porque de hecho se salieron de una religión, que ya existía. Si la cuestión es militar en una religión, pues Jesús no hubiera abandonado el budismo. Y mira que lo abandonó cuando fue el sábado y recogió el pigas, ¿se acuerdan? ¿Sabes esa historia? El budismo tiene una doctrina esencial que dice, no trabajas el sábado. Si no trabajas el sábado, ya le pudieron. Él fue el sábado a la vista de la gente y recogió trigo y se lo comió. Y con eso violó, uno de los diez mandamientos, violó al budismo. Y según la propia ley del budismo, que dice que viola un tantito así, viola toda la ley. Con eso abrogó el viejo testamento al antiguo pacto. Luego, la idea no es continuar en una religión, la idea es salirse de uno. Podemos salir del proceso religioso infinitamente. Con mucho cuidado para no entrar en un proceso equivalente. No porque el proceso religioso sea en sí negativo, sino porque salir es cambiar y cambiar es positivo. Lo que veo negativo para el alma, por ejemplo, es que una persona llega a los 30, 40 años creyendo en lo mismo que creía cuando era niño. Es decir, esa persona jamás tuvo el chance de coger. Jamás. Luego, no puede aquilatar, apreciar lo que está creyendo. Imaginemos que está creyendo la verdad, pero no la puede apreciar. Porque en ningún momento ha estado fuera de eso. Me llega predicando otra persona y le digo, a ver, ¿usted siempre ha creído en Dios? Sí. Entonces, simplemente no la puede entender. Simplemente no hay nada. No me entiendes. Porque yo no creo. Y tú no sabes lo que es no creer en Dios. Cuando tú sepas lo que es, tú podrás platicar de tú a tú conmigo. Mientras tanto, no sabes. Y se me hace lastimoso. Porque creo que meter a un niño en una fe es como meterlo en un partido político. Equivale a una violación. La cuestión es que si no lo hace el padre, lo hace la comunidad. Porque la comunidad está columbida para violar a los niños desde que nace. Para violar a los sostenidos. Entonces, creo que es una de las cosas que va a cambiar en el futuro. La nueva era, la verdadera nueva era, la que yo espero que conviese dentro de poco. Va por la vía de la claridad mental. Cero apegos. Sobre todo, cero apegos con creencias. Porque el apego desgasta la energía. Porque el apego se aleja de la libertad. Entonces, esas actitudes nuevas eras que andan por ahí, que son ultra apeístas, y ultra planideras, y ultra devotas, y ultra de todo. De hecho, son del régimen antiguo. Son lo que se va a acabar. Lo que se va a caer. Analizando el fenómeno religioso como un todo, me di cuenta, como ya lo vimos en la semana pasada, que este fenómeno se nutre de varias proposiciones. Para empezar, por un comentario de cuadrado que nos dimos cuenta que lo que busca la persona cuando llega a la religión es llenar una carencia que tenía. Usaste una palabra, por ejemplo, le echa de menos algo. Echa en falta. Se hace falta. Hace falta. Pues bien. Sea algo se propone con la misma palabra religión, que simplemente significa unificar o re-ligar. Re-unificar. Y, en la totalidad, hemos llegado a la conclusión de que es re-unificar con el silencio. Que no significa falta de palabras, sino falta de prejuicios. Falta de prejuicios. Lo cual no significa falta de prejuicios. ¿Sí? Haz juicios basados en la experiencia. Si tienes experiencia, puedes tener juicios. Pero si no tienes experiencia del tema, como le digo a este señor, usted no tiene experiencia en el punto de vista y otro. Entonces, quieres convencerme, pero jamás, no vas a dar jamás un paso para correr en mi lugar. Eso no es altruismo, eso no es nada. Eso significa que tú quieras que otra persona crea lo que tú crees. Por una cuestión de ego. Se llama ego. A eso que vamos a predicar, hermanos, se llama ego. No es amor. Amor es cuando le das un pedazo de pan a otro. O cuando le ayudas a llevar un culto. Pero predicar es la forma más descarada del ego. Porque con eso, se disimulan un montón de otras carencias. ¿Verdad? Les pongo el ejemplo de una secta que tengo... Pues el gusto, la verdad, de estar bastante cerca a través de una persona, de esa secta. Ellos están muy preocupados y sufren mucho por la situación mundial. Entonces descubrieron que es muy cómodo hacer cadenas de oración. ¿Ves? Y ya con esos elitos en el pecho. Cadenas de oración. Él pasa el fin de semana orando. En vez de ver películas, van a orar. No se acuerden, por lo menos muevan una piedra. No construyan algo, repartan comida. ¿A dónde llegan oraciones? Llegan a uno mismo. Son tantos alejos. Vamos a decirlo. Dios necesita que llores. Porque si Dios existiera, lo sabe todo. Dios, tú no tienes que pronunciar nada. De hecho, sería un insulto. Decirle a Dios, oye, te voy a decir tal y tal cual cosa. Dios no necesita que te pida. Porque si existiera, Él se va a morir que necesita cada cual. Nada de lo que tú hagas puede conmover una voluntad que cree ampliamente. La luz humana, nada de lo que hagas. Es como si un hormiguitano, por favor, oye, que esto, ni siquiera lo entiendo, no me interesa. Por lo tanto, esa idea que hay detrás de la oración, es un bichito muy sutil. Es la de que Dios está en contacto personal conmigo. No con otros seres, conmigo. Y también con aquellos que creen lo mismo que yo creo. ¿Ves? Empezamos a hacer tío. ¿Y saben qué? Eso conduce a las guerras de fe. Eso conduce a la matanza. Sí. Hagan si quieren un día de este. Es muy sencillo. Agarren dos mil años, busquen las principales guerras, sumen la cantidad de muertos, busquen los motivos de la guerra. 99% de lo que ocurre, cuestiones religiosas. ¿Y seres? En nombre de Dios. Si no existiera ese nombre, no habría existido esos muertos. Así de simple. Fíjense que la única religión que no ha hecho guerras es el budismo. Y la verdad, esto lo digo con cierta salvedad. El budismo hizo una sola guerra. En el año 300 a.C. hubo un rey budista, bueno, hindú, llamado Azok. Él se transformó al budismo. Y quiso transformar a todo el mundo al budismo. Los sacerdotes, los brahmanes no querían. Y entonces se formó una arrecilla subida. Terminó una guerra que mató a 20.000 personas. Él se sintió tan mal. Porque dijo, he violado al budismo por todos los costados. Y además el hinduismo. Que desde entonces el budismo se hizo el propósito de no catequizar. Así. El que quiera que venga, el que no, pues que no venga. Pero de ninguna manera aplicar violencia para que otro capte. Y a mí me parece algo admirable. Algo de recuperar. Fíjense que las religiones entonces interpretan esa de las palabras religiar. Ya sea como retornar a Dios. Entendiendo que salimos de ahí. O fundirse con la naturaleza muy al gusto de la nueva era. Entendiendo que somos parte de ella y nos hemos desligado. Hasta ahora se ve muy bonito. O manifestar un potencial de conciencia. Que es lo que pasa con las religiones de tipo psicológico. La idea de religar, la idea del retorno, la idea de la fusión. No tiene nada de malo en sí. El problema son las vías. Por ejemplo. Ustedes saben que hacia el siglo XVIII. A fines del siglo XVIII. Se desarrolló en Francia un tipo de antropología. Una corriente. Que se llamó la corriente del buen salvaje. Con un libro de Rousseau. Que definía a los indoamericanos como salvajes buenos. Obstigados por una potencia mala. Que casualmente. Fíjate. Era la enemiga de Francia. ¿Ves? Resulta que cuando triunfó esa corriente con la independencia. Aquí le dieron la torre a lo que quedaba de los buenos salvajes. Porque a los buenos salvajes habría que civilizarlos. Para que pudieran hacerle frente a los malos. A los malosos de los españoles. Eso es lo que pasa. En el fondo. Cuando idealizamos por ejemplo. La naturaleza. Esto se lo digo. Que no es el buen salvaje era. Y que veía la naturaleza. Esa naturaleza idealizada. Y perbolizada. Como si fuera una entidad en sí. Y además nos planteamos. Le debemos fundirnos. Con la naturaleza. Estamos elaborando una doctrina sobre. Sin colaboración. Sin experiencia propia. Porque el que quiere fundirse con la naturaleza es muy fácil. Agarra un pasaje y se queda en el medio de la nave. Y ahí se funde ese. Sabe Dios lo que le pasa. ¿Ves? No llega el celular. No llega el mochila. Funde con la naturaleza. Andar predicando la función con la naturaleza. Sobre todo a través de internet. Que es un sistema tan caro. Tan contaminante. Y tan lleno de cohetes. Y de combustibles. ¿Sabe cuánto cuesta hacer una maquinita de estas? La cantidad. El peso de químico que cuesta hacer eso. Es de un automóvil. Predicar la fusión con la naturaleza. Todavía es internet. Es un colmo de la hipocresía. Simplemente no usa internet. Con eso ya. Te estás fundiendo más. Entonces. Esto lo digo a través de lo siguiente. Las proposiciones de las religiones pueden ser excelentes. Pero. Uno tiene que tener cuidado. Porque la aplicación social se perviene. Que mejor que unirse con Dios. Entendiendo. Por Dios. Aquello que podemos llegar a hacer. Eso está muy bien. En el sentido que dijo Jesús. Ustedes son dioses. ¿Verdad que lo dijo? Vosotros sois dioses. En ese sentido está genial. Sois dioses en potencia. Quiso decir. Puedes unirte con tu divinidad interior. Con tu demon. Le llamaban el demon. ¿Sabes no? Este. Que es el Nahual. Así de decir. Puedes unirte con tu Nahual. Es una profesión excelente. Pero cuando cae. En manos de la masa. De la masa. Este. Poco dispuesta a verificar. Y se convierte en una doctrina. Termina siendo. Una lucha por. Como estos dos discípulos de suerte. Decían. A ver quién de nosotros. Va a quedar arriba. Cuando llegue el reino. El coño. Pues si el reino no llega por arriba. Llega por abajo. ¿Se acuerdan de la historia? Si había dos discípulos discutidos. Decían. No. Tengo más tiempo que tú. Y más rango. No. Pues soy más viejo. Así que voy a quedar arriba. Ellos ya. Se veían en tronos. Con un reino literal. Político y demás. Eso le dijo. Pues no. Mira. Si el reino fuera así. Ya los reyes hubieran llegado. Y si el reino estuviera en el cielo. Los padres.